Los capas se nos adelantaron. Sí, bueno. La verdad es que no hice caso de la sugerencia de la legada con la celeridad con la que debería. Pero al menos nos hemos hecho con la maldita corona. Bueno, pues... Necesito a alguien en quien pueda confiar para entregar un mensaje de gran importancia al Jarl Balgruf de Carrera Blanca. Sabemos de buena tinta que Ulfric ha reunido hombres suficientes para atacar la ciudad de Carrera Blanca. El Jarl, no obstante, rechaza la ayuda de la legión. Esta misiva debería convencerlo. Cuidado, soldado, porque estos documentos contienen información muy delicada dirigida exclusivamente a los ojos del Jarl. ¿Está pegada? ¿Está pegada? ¿Cómo va la guerra? No podemos permitir que la rebelión tenga vía libre por el pleno centro de Skyrim. Que la cabeza de Ulfric Kappa de la Tormenta caiga rodando de sus hombros. La legión siempre ha estado aquí. Sin nuestra presencia para mantener el orden, las provincias caerían en la barbarie y la anarquía. Especialmente Skyrim. Mira por ejemplo a Ulfric Kappa de la Tormenta y su pequeña rebelión. Pero ten por seguro que sus días están contados. ¿Siempre has vivido en Skyrim? Soy nativo de Thyrodil. Y me enviaron aquí por orden del mismísimo emperador. Suelen enviarme a lugares donde hay problemas que solucionar. Ahora, aunque estoy seguro de que esto te resulta de mucho interés, tengo asuntos importantes que atender. Pronto, casi puedo saborearlo. ¿Te encuentras, mamá? ¿No? Todo el mundo da por hecho que es tipo ocho, tío. Eh, tú mezclas pociones, ¿no? ¿Podrías elaborarme una cerveza? Tu sonrisa lupina me parece... inquietante. ¿Todo en orden? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Muere! No, he dicho que muera ¡Vale! 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 No había venido a mortal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¡Ah! Perdón, es culpa mía A menos que tenga que ver con el aserradero No tengo tiempo para hablar Tengo demasiado que hacer Supongo que habrás visto la casa que se quemó Un asunto muy peculiar, ¿no? Y eso sin contar los ruidos del pantano por la noche Lo que cuentan de que hay monstruos Y ahora lo de tener entre nosotros a ese hechicero ¿Qué puede hacer uno cuando no puede acudir a su llarle En busca de ayuda? El mundo se está volviendo loco ¿Y qué es lo que hace mi Jarl? Se encierra con sus visiones Necesitamos un líder, no una mística Supongo que habrás visto la casa que... ¿Y esos? ¿Qué puede hacer uno cuando no puede acudir? ¿Cómo podría hacerlo? Nunca habla con nosotros Le permitió a ese hechicero Falion Que viviera entre nosotros Practicando solo los dioses saben qué ¿Y ahora se habla de rebelión y de dragones? ¿Qué ayuda nos puede prestar Idgroth contra eso? No Solo podemos fiarnos de nosotros mismos Será mejor que no olvides eso Ok De acuerdo Vete ahora o sufren las consecuencias Si tienes algo que tratar con el Jarl Tendré que pedirte que hables antes conmigo El Jarl ofrece una recompensa por matar un gigante Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte Eso es lo que querían muchos aquí Una vida tranquila en un lugar tranquilo Sin el ruido ni los problemas de una ciudad Ahora hay una cierta preocupación Porque ese mago Falion lo enturbia todo Ah, tú también la viste, ¿eh? Últimamente la vida en Mórter se ha vuelto agitada La gente está inquieta e insegura Miran hacia el Jarl en busca de liderazgo Hay noticias de la rebelión contra el Imperio Han oído ruidos extraños en los pantanos por la noche Y luego está la tragedia de la casa de Jlohar Los hombres simplemente buscan sabiduría Todo irá bien Ok Parece que tienes alguna enfermedad Espero que no sea contagiosa Lo que se desconoce puede provocar malestar Incluso miedo Es de esperar que lo haya Algunos temen a nuestro nuevo hechicero Cuando aprendan a conocerlo Lo aceptarán El tiempo me dará la razón Apoyo a quien siempre he apoyado Mortal No es el momento de luchar entre nosotros Me temo que se acercan días saciagos Y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim A veces los divinos me revelan cosas Si No lo oculto Es un don Quien quiera que crea otra cosa Ni lo entiende Ni puede entenderlo Ok Hasta la próxima No le faltarás al respeto al Jarl Idbrod Mientras estés en este salón ¿Entendido? Por supuesto Entonces Vuelve a tus asuntos ¿De acuerdo? ¿Hm? Tamriel está lleno de magia y sabiduría Si uno está dispuesto ¿Qué? Esperará por la mañana Aunque sea Para que las cosas estén abiertas No, la gente en este juego no madruga Si has venido a acusarme de sacrificar niños O de comerme el corazón de los muertos Mejor que no gastes saliva No he hecho tales cosas Ni tengo intención Lo único que quiero es vivir en paz El pueblo de Mortal prefiere Oguir horribles historias sobre mí Y mi forma de vivir Que sencillamente preguntarme la verdad Si prefieren seguir sumidos en su ignorancia Y temerme Que así sea Pero eso no cambiará la verdad Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Ten cuidado de que no te superen Como cualquiera te podrá confirmar Mortal puede ser un lugar peligroso Mi talento es útil aquí Ayudo a mantener el orden Aunque no se lo que más siempre La ciena ya es peligrosa Más vale que no deambules por allí de noche Haznos la próxima Wow Ok Muy bien Muy bien No me puedo quejar Este es el que se me buguea a mí En la otra partida Cuando era vampiro Haciendo la Me acordé de ti Porque estamos haciendo la campaña imperial Justo ahora Que justamente Que era lo que estábamos hablando la última vez ¿Qué tal estás? Fuente-me Te tocó Y estoy cheto Pero no mucho O sea Aún hay cosas que me pueden matar Totalmente ¿Qué juego es? ¿O qué? ¿Sí puedo preguntar? Epa ¿Dónde estás? No me suena de nada Y mira que eso es raro Ah, vale Bueno, claro No me suena de nada Entonces Por eso Nunca he sido muy fan De De los juegos nuevos La verdad Los únicos Que Suelo jugar Suelen estar En alguna suscripción Para que me seamos Un poco más ganados Que si no Mi cartera llora Que si no No me suena de nada Pobre Mammoth. Buenas. Nunca se fueron realmente. Siempre han estado... Siempre han estado. Solo que ahora se están recomendando más. No tengo muy claro por qué se están recomendando más. Pero bueno. ¿Tienes un Tonor? Sí. Bueno, baratito. Porque el presupuesto cuando compré un micro era el que era. Pero sigue siendo bastante mejor que el típico enlatado de unos cascos. Aunque hay que decir que para lo que cuesta este micro. Es bastante bueno. No recuerdo el modelo. Yo tampoco. Solo sé que cuesta menos de 50 euros. Solo recuerdo eso. Solo recuerdo eso. Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas y reacciones. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y es un gusto. Voy a... Comerder con este señor. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz, si tienes alguna pregunta. Sería la hostia, eh. Todo esto. Hay quien dice que son basura. Son tesoros. ¿Qué pasa? No hay nada. 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 Mira, yo Yo no os voy a engañar Vamos Voy a repetir un meme Que llevo diciendo durante años ¿Vale? Yo en su momento dije Que Rete Redemption 2 no existía Y de repente Existió Vi meme Memes de GTA 6 No existía El año que viene vamos a jugarlo Te doy la bienvenida Ya está, gente El siguiente Elder Scrolls No existe No existe Todo era un meme Sí, el El micro Este micro La verdad es que no sé No sé cuántos años llevo ya Con Con el micro Recuerda Te ofreceré un meme noch sobre el El micro El micro